En Telediario nos encanta dar muy buenas noticias. Un escultor guatemalteco decidió hacer una obra de arte con un significado muy especial. Para todos los chapines, nos estamos refiriendo directamente a un quetzal. Aquí tenemos las imágenes. El talento no se quedó atrás a este bicentenario de independencia. Porque durante un promedio de seis meses, un artista con apoyo de pobladores del municipio de San Juan, el Obispo, elaboraron un quetzal gigante. La escultura fue realizada con metal, sin embargo, llevó un proceso de diseño previo. El procedimiento inicia con un boceto. De hecho, ese trabajo sí fue muy anterior. Tenemos más o menos seis meses de estar con este proyecto, madurándolo. Por medio de bocetos, por medio de dibujos y estudios anatómicos del AVE, ¿verdad? Es importante destacar que es nuestra ve nacional, eso todos lo sabemos, pero también que es un ícono. En este bicentenario que estamos celebrando va a ser precisamente eso, el ícono de la libertad que nosotros hemos podido heredar. Durante el procedimiento fue fundamental el trabajo de otras personas, debido a que el municipio es caracterizado por el talento en el trabajo de herrería. Para mí era, digamos, darle también oportunidad y su lugar a la forja antigüeña. De hecho, la escultura está elaborada con hierro y lámina, todo es forjado. Y creo que vale la pena destacar que en Antigua Guatemala, acá en San Juan del Obispo, hay muchos talleres de forja. Aquí estamos desempeñando este hermoso trabajo. La escultura y su posición tiene un mensaje fundamental para la sociedad guatemalteca acerca de la libertad que heredamos hace 200 años. En el año del bicentenario creo que es importantísimo, porque no todos los años se cumplen 200, y esto creo que va a trascender. Espero que las personas que visiten el espacio en donde va a ser ubicado puedan sentir esa libertad que quiero que transmita la escultura. La mirada del ave es precisamente para que nosotros nos recordemos que somos un país libre y que tengamos libertad también en el espíritu. A partir del 14 de septiembre, este quetzal gigante se encuentra exhibido en la primera fase de la recuperación del antiguo Palacio Arzobispal en Antigua Guatemala, que da paso a la muestra de piezas que se consideran tesoros de la ciudad, en el marco de la celebración de las fiestas patrias. Gracias. Gracias.